Hoy si Noemí ya tiene bailarín, miren, ahí está el abuelo, con todos los poderes, están goloceándose al ritmo de Noemí. Será que acá el abuelo se va a prender los movimientos de Noemí, mejor conocida como Robotina. Muévalo, muévalo tío, muévalo. Noemí, noem, buenos filmen. Noemí, no intrinsicidad. No hay un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video